Oye pastor adorado, aquí te hablas la paloma Acércate a mi ventana, sin duda de que te coba Te regalo una chaqueta con botones de martil Ay no más porque te quedes, esta noche te adormí Yo también tengo chaqueta con botones de martil Mi ganado está en la sierra, sin duda me tengo aquí Te regalo una chaqueta con los botones de martil Ay no más porque te quedes, cada día, domingo y lunes Yo también tengo chaqueta con los botones azules Mi ganado está en la sierra, yo me voy y no lo dudes Perdóname jovencita, tus palabras no entendí Mi ganado está en la sierra, pero yo me quedo aquí No hay perdón para el que viene, mucho menos al que va Tu ganado está en la sierra, te alegras de estar allá Te doy una chiva gorda, mi guaracha y mi sombrero Ven no más para que me quieras, como me querías primero Yo no quiero chiva gorda, mi guaracha y mi sombrero Pasaré mi vida sola, como la compré primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video